Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Llamada Little Lillet. Y nos van a interpretar la canción Ladybug en video musical. Las integrantes las tenemos aquí. Esta es de la página oficial de la banda. Aquí a la izquierda tenemos a Shiori, quien es la bajista. Después tenemos a Lily, quien es la vocalista y violinista. Después tenemos a Yuki Osaki, quien es la baterista. Y por último acá tenemos a Erika, guitarrista. Como dije, esta es la página oficial. Aquí estaba viendo, por ejemplo, que dice con respecto a la cancelación. Entonces como yo soy compuchento, como me gusta enterarme de todas las cosas que veo por aquí. Le di click y me aparece algo sobre... no se pudo traducir esta página. Bueno, intentar nuevamente. Ahí sí. Y sale algo sobre una actuación de estas chicas que se canceló. Son tres bandas. Little Lillet, que es la banda que vamos a ver ahora. Bright Deer, una gran banda japonesa. Y otra que se llama Mace o Maze. Banda que tampoco conozco, aparte de Little Lillet. Solamente conozco a Bright Deer. Me parece que aquí por lo que sale, por la traducción automática media extraña de Google, del japonés al español. Me parece que... Parece que se enfermaron algunas chicas de la banda Maze. Entonces se van a arrestar del show, como sale aquí. Pero me imagino que todas deben ser como de estilos parecidos. Así que puede que sea algo parecido a Bright Deer, a lo mejor. O dentro del género del metal, pero... Porque el Dijent, estaba viendo aquí también, que esta, al ser una banda Dijent, es una onomatopeya que emula el sonido que se produce al usar Palm Mute en una guitarra afinada muy grave y con distorsión. Empleada por bandas como Mechuga. Banda que también reaccioné en este canal. Y también me la había sugerido mi gran amigo, el Macuachito. Y... Claro, Dijent es por el... Dijent, 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 Dijent. El Palm Mute que se produce en... En... En el metal. Claro, y... Esta banda Mechuga también, cuando yo la... Cuando yo vi a estos chicos, me impresionaron sus guitarras gigantescas. Y... Bueno... Lo otro que tenía en duda, cuando mi amigo me dijo una cosa sobre las chicas. Vamos a ir para atrás con la foto. Ok, con la foto aquí. Ella, quien es Yuki Osaki, también, aparte de baterista, es Gravure Model. No sé si será Gravure o será Gravure solamente, pero... Yo no sabía lo que era Gravure Model. Entonces, me puse a buscar Gravure Idol y me salió esto en Wikipedia. Y unas lindas chicas ahí posando en ropa interior. Gravure Idol... Ay, mira, aquí sale como se pronuncia. Gurabia Aidoru. Claro, la pronunciación japonesa. Gurabia Aidoru. Es un subgrupo dentro del género del Idol japonés. Son modelos de edades que oscilan entre la adolescencia y los 25 años. Que posan en bikinis y ropa interior para revistas, calendarios y DVD. Principalmente orientados a un público masculino de edades que varían, pero en su mayoría adultos. Bueno, al ver esto de Yukio Saki también me comparte, miran amigo, el Instagram de esta chica como para ver qué onda, qué fotos se toma esta chica. Tengo aquí el Instagram de Yukio Saki. Aquí se encuentra en la misma foto de la portada de la página web de la banda, Little Lilith. Aquí sale todo. Girls, Djent, Band, Little Lilith. Pero además, Gravure Model. Y las fotos... Ay, ay, ay. Esta chica se las trae amigos míos. Pero las vamos a ver después las fotos. Estamos aquí con el video entonces. Para reaccionar de estas chicas, vamos con Little Lilith y la canción... Ladybug. Video musical. Antes de comenzar, perdón que hable tanto antes del video, pero... Siempre en este tipo de bandas, cuando solamente tengo de contexto el género, en este caso, heavy metal, más tirado al Djent. Siempre está la incógnita. ¿Cómo irán a cantar? Porque no sé si van a ser guturales, no sé si van a ser voces melódicas, no sé si van a ser voces kawaii, tipo así... Tipo kawaii metal. Es una gran incógnita. Así que esa la vamos a dilucidar ahora mismo. Little Lilith, Ladybug. Empezamos Tecno. Tecno. Tecno-metal sería esto. 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 Bastante interesante el sonido de la banda No sé si alguna de las bandas que reaccionaron en el canal se parezca a esto Yo dije a lo mejor se parecen a Prydeer pero en realidad no se parecen nada O sea lo único que comparten sería como que son bandas metal Hay mucho de tecno aquí, mucho incluso de rap Una música interesante, guturales en un comienzo Después una voz melódica que también con mucho efecto como de vocaloid Como dije, voz rapeada Y un sonido interesante las chicas Se ven que musicalmente también son muy buenas Y la verdad no sé de qué estarán cantando pero Se vienen, hay unas personas como que están siendo torturadas Me parece así como unos velos encima Pero también como que me recordaron un poco a los enemigos de Silent Hill De cualquier Silent Hill, el 1, el 2, el 3, el 4, los que vengan después Como que me llevo inmediatamente a ese videojuego La forma en que se movían estas criaturas de fondo Pero la música es muy interesante la banda De muy buena factura técnica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte videográfica tiene toda esa onda de las películas japonesas de terror gore Que me hizo recordar por ejemplo a grandes directores como Takashi Miki Gran director japonés muy controvertido Al igual que Sion Sono que también es un director japonés muy visceral Bueno de hecho creo que ellos dos son muy amigos Claro que Takashi Miki puede hacerte una película infantil o un drama de adolescente Y una película gore en su máxima expresión Es un director muy multifacético pero ya me fui para cualquier lado Pero tiene esa onda la parte de la historia por lo menos que nos están contando Pero un sonido me gusta mucho Además muy diversa en cuanto a la parte vocal Porque ha ocupado muchas técnicas la chica siendo que su principal voz sería como la típica voz japonesa Pero no kawaii sino que voz japonesa normal Pero con muchos efectos también Se escuchan guturales que no sé si serán de ella misma Y no sé dónde está el violín aquí Capaz que aparezca un violín por ahí Porque ahora recién me está viendo aquí que dice Lily, voz y violín Claro puede que lo ocupen otras canciones pero quizá aparezca al final Pero interesante, muy interesante el sonido de esta banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dieron ganas de seguir escuchando a estas chicas A ver qué más nos pueden ofrecer Esperando el violín eternamente Pero me gustó el sonido de la banda Me gustó la puesta en escena Se ve que tienen gran factura técnica como dije en un momento Buen video Buena canción con varios géneros Porque aquí, bueno, yo no soy muy... Yo no soy un conocido, por ejemplo, un conocedor En lo que es el D-Gent Conocí este género en Mechuga Pero tampoco lo sabría como definir muy bien Entonces no sé ¿Qué parte de D-Gent podría tener por lo menos esta canción? Porque aquí hay mucho de tecno-metal, rap-metal Death metal incluso Por los guturales O por algunas cosas de las voces por ahí Y además una parte muy popera En un momento, en una transición que se hizo bastante calmada Tiene todo un poco la banda Interesantísima Buen videoclip además Y una banda a seguir Al igual que Yuki Osaki pues Para ver algunas fotitos de ella Y a ver qué onda Qué onda con esta chica Que además es una gran baterista por lo que se ve Le agradezco a mi gran amigo el Macuachito Por esta gran recomendación Como siempre pues A una gran banda japonesa Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos veremos en la siguiente pues Adiós ¡Gracias!